¿Cómo cambiar los repuestos de un carburador de motocicleta? Primero que vas a hacer es sacar justamente el carburador de tu motocicleta y hacer esto. Paso 1. Sacar los pernos de tu carburador. Obviamente, previo a haber embotado toda la gasolina, puedes aflojar este perno de acá o simplemente abriéndolo también se sale toda la gasolina. Nosotros hemos extraído toda la gasolina, así que vamos a sacar todos los pernos del carburador, de la parte de abajo y hacer el cambio respectivo de chicleras, tobera, aguja y resorte, entre otros, más boya y flotadores. Extraemos pernos que son así, miren, los tres, colocamos a un costadito de acá y después abrimos correctamente y vas a ver este panorama. ¿Qué vas a hacer? Primerito vas a desmantelar este de acá, que lo llamamos nosotros. Basta con darle un par de golpecitos, se te mueve más aflajo. Si no, en todo caso, puedes meter un clavo acá y extraer esto. Mira, colocas también igual acá. Este se llama flotador y yo lo digo boya a lo que viene acá. Miren la posición de la bollita. Ve, esta es su posición, la parte de acá, mirando hacia atrás, colocas esto. Ahora extraemos justamente tus dos pernos o chicleras. Simplemente agarras acá con el desarmador y al otro de acá también le jalas. Esto también lo colocas a un lado y después agarras esto, lo que se llama justamente la chiclera también. La más pequeña, son constantes de dos. Es facilísimo. No hay mucho que hacer acá. Lo puede hacer hasta un niño sin necesidad de tener conocimientos de mecánica. Te vas a encontrar así completamente vacío. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues vas a agarrar acá los repuestos que has cobrado del carburador de motocicleta. En mi caso, voy a colocar esto y voy a romper acá para no mezclar. Y ahí está. Y ahora, con los repuestos a un lado, pues voy a empezar igual manera con el kiempex y terminado. Y terminado con este de acá y vamos a colocar acá el primero. Hasta que se ajuste bien ajustado. Ahora empezamos con este otro. Mira, este que va justamente en este otro lado. Simplemente agarras y ajustas nada más. No hay secreto que hagamos acá. Agarras tu alicate, presionas lo justo y necesario. Nada más. Después, agarras tu desarmador. Mira, colocas en este lado de acá y giras. Lo justo y necesario. Ahí nomadre. Ya se me enduró justo y necesario lo que necesito. Ahora, después, nos vamos a esto. Que es justamente su, yo le digo flotador. Otros le tienen otro nombre. Sin antes colocar, obviamente, su bollita. La bollita, la posición es esta. Mira, ve. Estas dos ganchitos se van mirando hacia afuera. Entonces, colocas acá. Ahí. Y después, una vez que has colocado la bollita ahí, colgándolo, ves. Introducen el huequito. Y después agarras su pasante. El pasante debe estar acá. Volteas. Y colocas nuevamente. Y listo. Ya tienes casi armado por completo. Verificas. Por ejemplo, miren. Este ahí es derechito. No debe ser ni muy tendido. Y ya casi tienes completamente armado la bollita. Ojo. Si tu carburador es 150. Tienes que comprar repuestos de carburador 150. Si tu carburador es justamente un 200. Tienes que comprar repuestos de carburador 200. Si es un 250, repuestos de carburador 250. Así sucesivamente. Después, tercioras bien. Golpeas acá y ajustas bien. Esto. Ahora, si quieres lo cambias esto. Esta también se llama la aguja de aire. Esta es su agujita de aire. Lo colocas a un ladito. Donde no te va a servir. Se me olvidó. Pero, podemos corregirlo. Y acá tenemos su otra aguja. La introducimos. Ahí ve. Yo a veces, para serles sinceros. No cambio esta aguja de aire. Porque queda también justamente con la otra aguja. Y queda normal. No hay que, digamos, decir que no queda ahí. Yo a veces con la misma aguja anterior lo dejo. Pero, si ustedes pueden cambiarlo. Y después lo van a carburar, obviamente, su carburador, su muscleta. Una vez que has hecho eso. Ahora vas a cambiar esta liga de acá. Que viene acá. Y vas a colocar justamente a un lado este. Y vas a colocar la otra liguita. Tal y como lo ves. Lo colocas simplemente ahí. Y esto se va a agarrar así. Todo se coloca en su posición. Mira. Y listo. Vas a agarrar y vas a. Tapar tu carburador. Así va. Tapas. Buscas sus pernos. Que obviamente que tienen que venir. Introduces. Correctamente. Pero muchas veces a veces no nos vienen los pernitos. Y ya lo puedes usar. Como te explico los antiguos pernos. Nada más. No hay problema. Ajustas. Colocas. Presionas. El tercer perno. Es facilísimo. Hacer este tipo de cambio. De repuestos de carburadora. Y listo. Ya tienes. Ahora vamos a cambiar esto también. Tú puedes desmantelarlo todo. No hay problema. Puedes sacar completamente su aguja. Y su esto. Ahora nos va a tocar hacer el cambio. Este. Miren. Vamos a colocar esto. Ahora quiero que miren bien. Este está completamente nuevo. No hay desgaste. Algo no. Entonces. Lo que tú vas a hacer es. Acá. Introducir. Así ve. Introducir adentro. Pero quiero. Ahí ve. Pero. Y de ahí vas a colocar este. Su segurito. Pero quiero que veas. Antes de que lo armes. Bien esto. Mira ve. Las agujas. Por lo general. Si tú miras bien. Esta agujita de acá. Tiene el segurito de la aguja. En la mitad. Miren ve. Está con. Tiene cinco escalones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No sé si se logran ver. La cuestión es que. Estos seguros que tú miras acá. Estos seguritos. Vienen en la mitad de. O sea. Uno. Dos. En el tercer escalón. Bien. El cuarto. Y el quinto. Al ir. Ya sea para que tú lo bajes. Hacia abajo. O lo subas hacia arriba. En este caso. Yo lo mantengo ahí. Y tú lo vas a mantener. Igual manera. A medida que tú lo colocas. Y armas tu carburador. Después. Vas a introducir esto. Mira ve. Esto es su seguro. Para la aguja. Aparte de. O sea. Otro segurito. Que tiene ahí. Para que no suba. Ni baje. Entonces. Coloca. Solamente así. Y con el dedo. Presionas. Así. Y ya está. Mira ve. Y te va a quedar ahí ve. Entonces. Pruebas hacia arriba. Y si no sube. Normal. Y después agarras. Así ve. La parte. Esta de acá. Este grueso. Largo. Se va mirando. Hacia acá ve. Hacia donde va el ahogador. La parte larga. Y la parte más pequeña. Va mirando. Hacia el relante. Lo que se hace posible. El regular de combustible. Así que la parte larga. Introduce ahí. Mueves un poquito. Y entra. Ves. Y después. Obviamente. Agarra su nuevo. Resorte. Y después. Ya pues. Con la misma tapa. Puedes ponerlo. No hay ningún problema. Y estaremos completando el armado de un carburador de motocicleta. El cambio. Más que todo. De los repuestos de un carburador de motocicleta. Es facilísimo. Que hasta un niño lo puede hacer. No hay secreto acá. Aquí solamente consta en cambiar. Nada más. No es que va a ser alguna modificación. Nada. Lo cambias. Y listo. Mira amigos. Ya tienes cambiado el carburador de tu motocicleta. Observa. Mira. Esto es todo. No hay mucho que alzar. Hacer fácil y sencillo. Lo puedes hacer en tu casa. Tú mismo. Mira. Ve. Este es todo el proceso del cambio de carburador. Acá por ejemplo. Tú miras la tobera. Yo lo que le digo. El otro repuesto anterior. Sus chicleras. Y sus pernitos. Y su boita. O sea. Este es todo. El cambio. Solo consiste en hacer cambios. Mira. Ve. Te das cuenta. Es facilísimo. Que hasta un niño lo puede hacer en su casa. No necesita ser un experto en la mecánica. Solo consiste en cambiar los repuestos. Bueno amigos. Eso es el día de hoy. Este video educativo. Y un tutorial que te puede ayudar a cómo cambiar los repuestos de un carburador de tu motocicleta. Fácil. Rápido y sencillo. Que nadie lo puede dejar de no hacer. Porque es muy sencillo de hacer sin tener conocimiento en la mecánica. Mírenme. Así de sencillo es. ¿Lo ves? Mira. ¿Quién consta de esto? Así que amigos. Eso sería todo. Espero que te sirva este video. Para que hagas el cambio respectivo de los repuestos del carburador de una moto. Y te ayude a hacerlo tú mismo en casa. Bueno amigos. Espero que te sirva este video. Y te ayude a cómo cambiar los repuestos de un carburador de motocicleta. Es muy sencillo. Rápido. Que cualquiera lo puede hacer en casa. Así que te invito a suscribirte a mi canal. Recomendarle a tus amigos. Y hasta otra oportunidad. Dicho esto. Chau. Chau. Chau.